Pudiera que no Pudiera ser que su ración Su cuota de historia fue ilusoria Y en papeles solo quedó O bien fue implacable, valeroso, qué sé yo Tal vez el soborno oscuro no lo convenció Siguiendo adelante en su invención Pudiera ser que el inventor Haciendo el ridículo pedía más sincero el corazón Pudiera que no, que era un vacío y necio burlón Ahora qué importa si concluye esta canción Diciendo que el inventor que algo mejor encontró Que el inventor loco era yo ¡Gracias! 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 Gracias.